Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver o continuar con el API, el SDK Python de Gemini y vamos a ver una funcionalidad que también viene del SDK que se llama Code Execution que en definitiva lo que hace es generar código para resolver un problema. Tú le pasas un problema en lenguaje natural y el Gemini genera el código para resolverlo y lo ejecuta y te da una solución. Es una funcionalidad bastante interesante. Están implementándolo con todos los proveedores como ya os he explicado en otros vídeos que hemos hecho sobre, bueno, Landchain la incorpora por mediación de otras tecnologías pero OpenAI y el Semantic Kernel de Microsoft en ambas tienen tecnologías similares que hacen esto. En definitiva lo dicho es generar código con Python, lo puedes hacer también con otro lenguaje pero bueno, en mi caso para entender mejor lo que está, digamos, sacando porque te lo enseña te enseña qué lenguaje, qué código ha creado y la solución, pues luego si lo quieres testear pues en mi caso me es mucho más fácil hacerlo en Python que hacerlo en otro lenguaje porque es que tengo menos práctica. Bien, disculpad. Bueno, instalamos, os he preparado como es habitual un notebook que luego os subiré al repositorio y bueno, vamos a cubrirlo con una serie de ejemplos, ya veréis que bien lo hacen en definitiva y las cosas tan complejas que es capaz de generar. En principio los LLM son bastante buenos en crear código y aquí vais a ver un ejemplo de lo bien que te hace esto y luego pues incluso como os digo, una ejecuta el código porque tiene esa funcionalidad y te devuelve un resultado y como estás hablando, digamos, interactuando con un LLM pues incluso si se lo pides, pues te explica cuál es el output como vais a ver en uno de los ejemplos que es posiblemente el más complejo que vamos a ver pues explica cuál es la mejor alternativa y bueno, ya ahora lo veremos durante la ejecución. Bueno, instalamos la librería que necesitamos, Google Generative CI y digamos, tomo el API, la key de nuestra API y la ponemos en el entorno a la variable Google API Key miramos a ver qué versión tenemos y para saber si tenéis configurado correctamente el entorno pues aplicáis genai.configur aquí esto lo podéis instanciar de varias maneras es lo mismo que hemos hecho en algunos otros vídeos de instanciar Vertex AI y cualquier otra tecnología al final es que, digamos, que haces un login dentro de la tecnología en este caso en el API de Gemini y bueno, si ves que tienes los modelos que imprimes los modelos, pues obviamente es que has hecho el login correctamente bien, vamos a hacer un primer ejemplo es tan sencillo como lo que veis aquí esto es, dice, no hay un gran misterio simplemente eliges el modelo y le pasas en tools la palabra clave Code Execution si os acordáis en otros vídeos que hemos creado pues le puedes pasar otra serie de tools para hacer otras cosas que las puedes hacer a tu medida pero en este caso esto ya es una funcionalidad que tiene embebida el propio SDK y lo que os digo va a generar código lo va a ejecutar y con el resultado os dará una respuesta bueno, aquí tomamos el primer ejemplo que haga una suma de los primeros 200 números primos y bueno, la ejecutas simplemente tienes que ejecutarlo y luego pues ves aquí estamos imprimiendo qué es lo que te retorna el propio modelo como veis nos está, esto es lo que hemos mandado el código ejecutable la ejecución del código y luego el texto que te manda de vuelta el proceso es bastante simple y lo tienen realmente bien diseñado veis aquí ahora hemos hecho un print que sale un poco más bonito digamos pero en principio ahí lo tenéis ha creado una función o sea, para lo dicho para los lenguajes de programación o sea, perdón para los LLMs los lenguajes de programación son mucho más sencillos que los que los que el propio lenguaje natural está muchísimo más estructurado y tiene una gramática mucho más sencilla con lo cual el resolver este tipo de cosas le es muchísimo más sencillo posiblemente incluso hasta está entrenado con un montón de algoritmos o sea, que ya los conoce aquí hay solo lo imprimimos de una forma más más bonita aquí hacemos otro otro ejemplo que es que te lo que es contar las letras R en Strawberry y bueno, esto es bastante sencillo y bueno, lo mismo nos ha nos ha nos ha creado una sentencia básica de código y pues lo ha contado esto tiene la verdad que como os digo ahora vamos a ver un ejemplo que es bastante más complejo y lo dicho podéis saber una para los que no sabéis lo que bueno, vamos a hacer una simulación Montecarlo que es una cosa bastante compleja bueno, más que compleja saberla preparar y en todo caso también es algo que en algunas ocasiones se utiliza bastante recursos entonces utilizamos creamos un problema que es vamos a lanzar dos dados y aquí estamos describiendo como como cuáles son las reglas del juego entonces tenemos dos dados tener dos dados tenemos 36 posibilidades o 36 combinaciones diferentes si sacas los dos dados lo mismo pues ganas y si no lo sacas pues gana la banca digamos gana la casa entonces aquí digamos que le damos los valores iniciales y cuánto vale por ejemplo cada vez que echas los dados una vez te cuesta un dólar si ganas la banca te da 4 y si pierdes pues se lo queda con ella entonces en definitiva pues si va a apostar el jugador 1000 dólares o sea que tienes para 1000 tiradas 1000 rolls de los dos dados y bueno aquí pone que es todavía más o sea cada vez que ganas se incrementa el balance eso pero ganas 4 dólares en definitiva entonces la simulación Morte Carro lo que va a hacer es pues como se dice jugar hacer simulaciones de forma random de forma sí de forma random aleatoria y en las cuales pues jugará 1000 veces y verá cuál es el resultado todo esto se hace todo con números aleatorios y entonces pues cuando llegas a un o sea lo que vamos a hacer en la simulación Monte Carlos es jugar 10.000 veces 1000 juegos o sea hasta 1000 o sea tiraremos 10.000 veces 1000 veces los dados y veremos como se dice quién gana quién pierde o cuál es tu balance tu balance al final del del juego ¿no? al final de esto o sea lo que trata de hacer aquí pues es mediante una una función aleatoria digamos tú generas una serie de juegos aquí vamos a generar 1000 veces tiraremos y veremos y observaremos qué es lo que qué es lo que pasa entonces solo viendo el juego bueno la banca tiene muchísima vendaja con respecto a ti la casa pues porque vamos tiene solo un 16% no tienes un de 36 tienes un 16% de probabilidades de ganar con lo cual bueno con lo cual el resultado de la simulación debería ser que no es no es muy adecuado el meterse en este juego con estas condiciones si las condiciones ganaran luego lo lo vamos a probar de nuevo por ejemplo en vez de que se incremente el el esto el balance en 4 pues que se que se que se incremente por ejemplo 15 dólares vamos a observar los dos y entonces pues veremos a ver qué nos dice en el esto entonces bueno hacemos lo mismo ya veis que esto no cambia lo que va a hacer lo mismo va a generar código y luego veis aquí en la anterior ejecución que he hecho aquí ha creado el 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 código en base a la interpretación que ha hecho de las instrucciones y aquí bueno veis que antes nos daba una veris de 833.68 vamos a ver que lo que nos dice aquí bueno pues lo mismo prácticamente lo mismo ¿por qué? pues como os digo es este juego tal y como está diseñado pues está diseñado obviamente es como los los bingos y todo este tipo los casinos no vas a ganar vamos a cambiarlo y entonces en vez de en vez de 4 dólares vamos a ponerle 8 dólares entonces vamos a ok entonces vamos a ejecutarlo entonces esto se utiliza muchísimo en bueno en financias en optimización en un montón de bueno supongo que estaréis al tanto de para que se utiliza la simulación Monte Carlo para muchísimas cosas en reinforcement learning también es uno de los algoritmos que se utiliza bueno al final lo que haces es como digo generas es como generar miles de de paths y los analizas y observas cuáles son los resultados lo mismo este se ha equivocado aquí porque en algún sitio no 8 times si algo me había olvidado aquí hay que ser cuidadoso con esto porque si no vale vamos a ejecutar lo que haces lo que haces es Bien, entonces, como veis aquí, cambiando las condiciones, el propio algoritmo ya te está dando también que el resultado va a ser diferente. O sea, lo dicho, donde hay problemas, donde se utilizan las probabilidades o donde tienes una serie de alternativas, puedes utilizar este método para simular qué es lo que puede llegar a pasar dentro de unos márgenes. O sea, esto lo puedes incrementar. Obviamente, cuanto más lo incrementas, más tiempo va a tardar y más preciso puede llegar a ser el resultado. Si esto está basado en un algoritmo puro de probabilidad en el que tienes eventos independientes, o sea, una tirada no tiene que ver nada con la siguiente tirada, no depende una de la otra, esto es una de las técnicas que más se usa. Lo que llaman un random wall, por ejemplo, en las finanzas, que todas las gráficas de las acciones es un random wall porque el valor de un día, en principio, dicen que no depende del valor del día siguiente. El valor de un día, no depende del valor del día anterior, pero bueno, eso hay bastantes opiniones de tal manera. Bueno, también lo puedes utilizar en el chat, o sea, utilizas un... Empiezas a conversar con el modelo y le mandas el bogosor. Esto es un algoritmo también para ordenar números, que es de lo más ineficiente. Esto no lo uséis jamás porque esto es... Esto del bogosor lo que hace es... Tú le pasas una lista, la que quieres que te vuelva una lista ordenada, entonces lo que hace es hacer una permutación y comprueba a ver si está ordenada. O sea, no tiene ningún... De una forma aleatoria genera una lista o una ordenación, o sea, permutando los números y si esa es la adecuada, te devuelve OK, si no, pues te devuelven OK. Esto tiene una complejidad exponencial, no es exponencial, pero es... ¿Cómo se dice? Factorial. La... La complejidad que tiene el problema, si lo vas a resolver con este algoritmo. La cuestión es ver cómo lo realiza el principio, el LLM. Aquí le estamos diciendo que nos dé el número de iteraciones y, bueno, pues 101. Como veis, esto se puede utilizar con otros algoritmos muchísimo más eficientemente. Y aquí también el último ejemplo es otro problema también de probabilidades, que es un problema bastante antiguo también, que lo llaman el Monty Hall Problem. Esto se está basado en un programa de televisión. Ahí os he puesto los links de dónde salen estos problemas, que esto es bastante viejo, pero bueno. En principio se basó en un programa de televisión, en un concurso, que tenías tres puertas. Entonces, tú eliges una, el presentador sabe... Entonces, la ganancia es un coche, ¿no? Entonces, tú eliges una puerta de las tres que hay y entonces el presentador va y te abre una de las dos restantes. Y él sabe dónde está el coche, ¿no? Entonces, te da la oportunidad de cambiar. Si tú has elegido, por ejemplo, la 1, él te enseña la 3 y te dice, ¿quieres cambiar a la 2? Y entonces, esto es muy parecido a hacer también a una simulación Monte Carlo. La puedes definir así también, aunque aquí hay otros algoritmos más, muchísimo más sencillos de implementar para hacer esto que ya están resueltos. Incluso aquí ya nos lo dice en la documentación que esto ya lo resolvió un statistician, ¿no? Un estadista, ¿no? De cómo se hacía. Bueno, le pasamos el esto. Lo que quiero que os veáis aquí es que le podéis pasar también imágenes, que esto podría ser otro tipo de... O sea, que el modelo es un modelo multimodal, entonces tú le puedes pasar una imagen en conjunción con un pron y el modelo también va a ejecutar el código. No va a utilizar, obviamente, leer la imagen, pero bueno, en este caso no, pero verás que hay otros casos en los que podríamos diseñar un caso en el cual se hiciera. Y bueno, pues efectivamente aquí dice lo mismo, como os digo, cuando ganas las puertas, o sea, cuando haces un intercambio de la puerta elegida sueles ganar un 65% de las veces y cuando te quedas en la original un 33,5% de las veces. O sea, que la simulación se decanta por el que cambies de puerta después de que el presentador te enseñe una de ellas, ¿no? Y bien, veis que esto tiene pues todas las, como se dice, las posibilidades que os podáis imaginar. Antes de meter algo en producción, si tenéis que hacer algún tipo de cálculo complejo, yo os recomendaría que probarais el código. Pero en principio esto, pues bueno, la verdad es que es hasta para un poco preocuparse porque imaginaros que, claro, donde van a quedar los desarrolladores y los creadores de algoritmos cuando un LLM de estos, pues bueno, no va a necesitar. Me refiero más a que un usuario avanzado de la plataforma va a ser capaz de crear algoritmos de una forma muy sencilla. Como veis esto, antes para hacer una simulación Monte Carlo, yo las he visto hacer hace 20 años en hojas Excel. Sí, unos 20 años, un poquito menos. Quizás sí, 20 años, 20 años. Estaban haciendo esto en hojas Excel, tardaba la de Dios. Fijaros lo que ha tardado en hacer una simulación. Obviamente esto es una simulación muy sencilla. Si necesitáramos hacer una simulación con más variables, por ejemplo, una optimización de porfolio, en el cual tienes varias acciones. Aquello tarda bastante más, porque a lo mejor también quieres utilizar el SAP Ratio o algún tipo de estas medidas de performance que evalúan también el riesgo. Entonces aquello tarda más en ejecutarse. Pero en principio, como podéis ver, esto tiene una potencia brutal. Entonces muchas cosas que ahora se están haciendo por desarrolladores, pues tienen pinta de que se pueden resolver muy sencillamente con LLM. Un LLM es como el Gémini. Y esto, bueno, es algo para estar preocupado al principio. Bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Es una pequeña reflexión en alto que hago, porque vaya, es sorprendente. Pero honestamente es muy sorprendente lo que son capaces de hacer ahora todos estos modelos y, bueno, van a significar un cambio, o están significando ya un cambio muy grande en lo que va a ser el mercado laboral, en todo tipo de trabajos. Y, bueno, eso posiblemente es motivo de otro vídeo, que podemos analizar otro tipo de cosas. Pero en principio... Y, bueno, eso es todo de momento. Como os digo siempre, espero que os haya gustado. Subiré ahora el notebook al repositorio y lo podréis luego ejecutar en vuestro entorno. Solo necesitáis, obviamente, la key para acceder al Gémini Studio. Y, nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Podéis probar otros ejemplos. También funciona en streaming, pero, bueno, no lo he querido introducir porque al final es prácticamente todo lo mismo. Es generar código, ejecutarlo, devolverte el resultado. Entonces, ahondar en la materia tampoco da más de sí, ¿no? Y, bueno, lo dicho, os lo subo luego al repositorio. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, si os ha gustado, dadle un like. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal y lo de siempre es darle like, comentar, compartir y todas esas cosas para ayudarme a crecer en el canal. Venga, un saludo. Hasta pronto. Venga, un saludo.